Hemos venido con mi señora, con la canciller y con el corazón de todo el pueblo colombiano a despedir a un gran señor que últimamente nos habíamos vuelto amigos personales, que nos ayudó muchísimo a restablecer las relaciones con los países vecinos, que estaba pendiente siempre de ayudar y por eso nos dolió tanto esa noticia de su muerte prematura. Pero aquí vinimos a despedirlo, a darle nuestras condolencias a su señora, la Presidenta Cristina y al pueblo argentino. Una gran pérdida para Argentina, pero también para América Latina. ¿Cuál es el mensaje que le dejaría usted, Presidente, a nuestra Presidenta Cristina Fernández en este momento? Un mensaje de fortaleza. Ella tiene mucha temblanza, que la aproveche. Sí, son momentos difíciles, pero sabemos que tiene ese carácter que se crece con la adversidad. Usted conoció a nuestro expresidente en un momento crucial, en tanto titular de la UNASUR. ¿Cuál es a su criterio, Presidente, el futuro del organismo? ¿Y quién podría, si es que hay hoy la posibilidad de verlo, ocupar el lugar que ha dejado vacante Néstor Kirchner? Pues UNASUR cada vez está más coordinado, cada vez es una organización que tiene más coherencia, que es bien importante para que pueda ser eficaz y va por buen camino. Un camino donde Néstor Kirchner ayudó muchísimo a que todos tomáramos ese camino. Él era, ante todo, un conciliador y se requería de su mano para que UNASUR fuese lo que es hoy. Nos falta algún camino por recorrer, pero estoy seguro que el momentum que lleva va a ser suficiente para continuar en la dirección correcta. ¿Sobre quién podría ser su sucesor? Yo creo que será prematuro aventurar cualquier nombre. Siempre vamos a ver cómo surge, vamos a dejar que las cosas se decanten. Presidente, ha sido muy amable, muchas gracias. A ustedes y de nuevo a todo el pueblo argentino, nuestras condolencias muy sinceras. Queríamos mucho a su expresidente.